Hola, están ustedes a punto de discutir una dimensión desconocida. Nos trasladamos a un posible escenario de gestión, posible, situado en un instituto de secundaria en el año 2070. En todo el mundo se han perdido los derechos y libertades. Los derechos humanos de la Declaración Universal de 1948, los de la Constitución Española de 1978, son algo olvidado, incluso perseguido por las leyes de la ignorancia. Sí, amigas y amigos, el mundo se ha sumido en la total ignorancia. Vamos, que los humanos se han vuelto idiotas y han permitido que regímenes dictatoriales se alcen allí, donde antes había democracia. ¡Quieto! Ponlo encima de las bolsas. Venga, los dos, a la calle, fuera, al director. Ese tipo de cosas no se pueden tolerar. ¿Vamos? ¡Largo! Maestro. Porque tengo dos puntos menos Porque era una chica Sí, pero lo hemos comparado Y son iguales Sí, pero tú vas a terminar limpiando en tu casa Sabes perfectamente que está previo el uso del motor Venga, al rincón Toma, para que aprenda lo que tengas que hacer ¿Qué le pasa? Que no va a la escuela ¿Por qué? Porque sus padres no tienen dinero para pagárselo Ah, déjalo ¿Y eso? Vete a tu país, te hago derecho No, tú aquí ya lo tienes derecho ¿Sí? Perdona, tengo hola, buen día Sí, pasa Mira, que acaban de llamarme Mi mujer está en el hospital No sé exactamente qué ha pasado Y bueno, como tenemos a 30 minutos Pues me gustaría acercarme y ver qué pasa Ya te digo Menos de una hora estoy aquí de nuevo ¿De verdad no me vas a dejar? Pero dime algo, por favor Si sabes que yo siempre vengo ¿Qué hago? ¿Entonces puedo ir? Si van a ser Nada de tiempo Si sabes que yo cumplo Si sabes que yo cumplo Que yo voy a volver enseguida Es solo informarme ¿Puedo? ¿No puedo? Se acabó Estoy cansado ya De tanta historia Así que por favor A trabajar En este centro es trabajo Trabajo y trabajo ¿Entendido? Así que por favor ¡Fuera! Perdón Mira, me parece que tengo Un poco de cielo Pero no se podría Por favor A dormir en mi casa A ver si me explico Vamos a ver Tienes un montón de informes Que entregar Más de 60 Algunos ¿Tú crees que tú puedes Irte a tu casa así Tan fácilmente? Ya, no sé De verdad Mira Es que los tengo casi terminados Te prometo Que mañana van a estar Pero Pero es que Llevo Llevo un mes Sin pasar por mi casa Tú sabes Tengo mis niños chicos Quiero estar con ellos Un ratito Los niños también Están a gusto Déjalo Que estudies No puede ser Tienes que terminar Tu trabajo Pero Pero es que Como sigas Te recuerdo Que como sigas así Te va a quedar Un día más sin cobrar No, no, por favor No, no Vale, vale, vale No, escúchame Si quieres descansar Vente Que aquí tienes el dormitorio Venga Vale, perdón Guárdalo, guárdalo Os voy a denunciar Sé que lo habéis colgado En la red de ustedes Y eso está prohibido Señor Fizca, señor abogado ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo Vengan al preso ¿Qué te va a poder decir? Señor abogado Hemos quedado En lo que hemos quedado Es culpable siempre La ley es incumplible Te condeno a la cadena perpetua Por rogar Que, ¿cómo se han quedado Los cuerpecitos? Helado ¿A que sí? Pues eso es lo que tiene La ignorancia Que si no la combatimos Con la educación Podemos olvidar Lo fundamental E importante Nuestros derechos Y libertades Los derechos Hay que conocerlos Y defenderlos Un derecho No conocido Es un derecho Perdido Ahora les dejo Con la realidad De un centro intercultural Que al igual que el resto De los centros educativos Se trabaja por Y con los principios De los derechos humanos Y la constitución española actual Aquí educamos Para crear un mundo Donde haya Mucha más paz Igualdad Libertad Por un mundo Mucho más justo Todos los seres humanos Nacen libres e iguales En dignidad y derechos Y dotados como están De razón y conciencia Deben comportarse fraternalmente Los unos con los otros La norma relativa A los derechos fundamentales Y a la libertad Es que la constitución Reconoce Se interpretarán De confundida Con la declaración Universal De derecho humano Todo individuo Tiene derecho A la vida A la libertad Y a la seguridad De su persona Tenemos derecho A la vida A la libertad Y a la seguridad Personal Todos tienen derecho A la vida Y la integridad Física y moral Sin ser sometidos A tortura O a penas inhumanas O de agradantes Nadie estará sometido A la esclavitud Y a la sentidumbre La esclavitud La trata de esclava O que ha prohibido Toda persona Tiene un derecho social Que le garantice Los derechos humanos España Es un estado social Y democrático Que tiene como valores Superiores La libertad La justicia La igualdad Y el pluralismo Político Artículo 25 Toda persona Tiene derecho Al bienestar Alimentación Asistencia médica Vivienda Vestida Servicios sociales Básicos La soberanía Nacional Reside en el pueblo español Artículo 25 Derecho a participar A participar Directa o indirectamente En el gobierno De tu país El castellano Es la lengua Española Oficial del Estado Y todas las españolas Deben conocerla Y tienen el derecho A usarla Las demás lenguas españolas Serán también Oficiales En las respectivas Comunidades autónomas Los extranjeros Gozarán en España De la libertad pública Que garantice El presente del título Artículo 15 Derecho a tener Naciónidad Y cambiar de nacionalidad Artículo 14 Derecho al hacierto En cualquier país Artículo 26 Derecho a la educación Y al libre desarrollo De la personalidad Todo tiene derecho A la educación Se reconoce A la libertad De enseñanza La educación Tendrá por objetivo El pleno desarrollo De la personalidad Humana En el respecto A los principios Democráticos De convivencia Y a los derechos Derechos y libertades Fundamentales Artículo 19 Derecho a la libertad De opinión Y expresión Se reconoce Y protege A los derechos A expresar Y difundir libremente Los pensamientos Y ideas Y opiniones Mediante la palabra El escrito O cualquier medio De reproducción Artículo 18 Derecho a la libertad De pensamiento Conciencia Y religión Se garantiza La libertad ideológica Y de culto De la individua Y la comunidad De su manipulación En su manifestación Que es la necesaria Para el mantenimiento Del orden público Protegido por la ley Toda persona Tiene derecho A la libertad De pensamiento De conciencia Y la religión Nadie podrá ser obligado A declarar Sobre su ideología Religión O creencias Los poderes públicos Realizarán una política De previsión Tratamiento Rehabilitación E integración De los disminuidos Físicos Sensoriales Y psíquicos A los que prestarán La atención especializada Que requieran Y los ampararán Especialmente Para el disfrute De los derechos Que este título Otorga A todos los ciudadanos Todas las personas Tienen los derechos Y libertades Proclamados En esta declaración Sin distinción Alguna Artículo 22 Derecho a la seguridad social Artículo 20 Derecho a la libertad De asociación Y reunión Artículo 29 Toda persona Tiene de vara Con respecto A su comunión Artículo 12 Derecho a la privacidad La honra Y la reputación Artículo 24 Toda persona Tiene derecho Al descanso Y al disfrute Del tiempo libre El alumnado De ley Francisco Montoya De los honores De Daza Proclama Durante 40 años La constitución Española Y durante 70 años La declaración universal De los derechos humanos Que han sido la luz Que nos guían Ambas son la entorcha De la dignidad La igualdad Y el bienestar Un rayo de esperanza En medio de la oscuridad Los derechos Proclamados en ellas Se aplican A todas las personas Sin distinción De nuestra raza Nuestra creencia Y sin distinción Alguna Los derechos humanos Son universales Y eternos Nuestra constitución Se fundamenta En los derechos humanos Y la base De nuestra democracia Gracias a todas Las personas Que defienden Los derechos humanos De nuestra constitución Hoy más que nunca Tenemos que defender Estos principios Frente al odio Al racismo La intolerancia Y la represión Defendemos Los derechos humanos De todas las personas De todo el mundo Defendamos Nuestra constitución Por el bien de la democracia Viva los derechos humanos Y viva la constitución Yo con la constitución Yo soy la constitución Felicidades constitución Nosotras con la constitución Felicidades constitución Somos la constitución Viva la constitución Viva la constitución